...pero hoy se juega la subida a primera división del fútbol profesional boliviano. Tú sabes cuál es la novedad y ya lo que generó suspicacia ha generado un montón de cosas. Ivo Méndez es el árbitro. Ajá. ¿Y por dónde viene la suspicacia? Es que es muy malo. Ah. Ya te digo, ese debe ser, qué sé yo, comandante del cuerpo de bomberos. Pero es verdad. O sea, ya empezó la suspicacia del por qué Ivo Méndez. Lo único que falta es que vaya Gat Flores de Guadalínea. Ah, no. Ah, que no hay VAR. O sea, todos, esa es otra cosa. ¿Cómo es posible que no haya VAR hoy día? Un partido tan complicado y además con tantos antecedentes que hay sobre este juego. Ya hay la suspicacia. Lamentablemente, por eso ningún árbitro boliviano dirige Copa del Mundo. Ayer hasta un salvadoreño dirigió. No es por nada. No es por nada, ¿no? Es que el nivel es terrible, ¿no? Una pena. Es malo. Aparte, generalmente son sindicados de malos arbitrajes en reiteradas ocasiones. Y no es que lo diga yo, ¿no? Lo dice todo el mundo. Entonces ya está en tela de juicio quién dirige el partido. Podrían haber buscado a otro, ¿no? Bueno, a las 19 serán el Capriles. Sí, a las 19. Así que a las 21 sabremos qué va a pasar. Es un solo partido, ¿no? Un solo partido. El que gana asciende de manera directa. Y el otro va a jugar con la U. Con un universitario de su vida. Ahí sí van a dos partidos, ¿no? Correcto. Empezando de visitante universitario y jugando de local, ¿no? Tiene esa ventaja deportiva. Esa es la pequeña ventaja deportiva que tiene la U. Pero mirá, esto pasó en la iglesia esta mañana. ¿Eh? Vamos a verlo. Esto pasó en la iglesia. Era la misa de Wisterman. Está el cura. Pasa el guacho este. Mirá, ahí está el diekini. Metiéndose las manos al bolsillo. El desaco azul. El desaco azul. Es el presidente Wisterman. No pilló un mango, hermano. Mirá. Claro. No tenés... A la señora del lado le dice, no tenés cinco lucas que me presten. ¿Eh? Para que ustedes vean, ¿no? Es eso nada. Dice, a ver, por lo menos llevaste una monedita para poner. Ahí está. Mirá, se rascaba por todos lados. Y el del lado también se hizo el loco. Pero, ¿para qué te rascás tanto si no? La señora buscaba en la cartera. ¿Dónde dejátelo? ¿Te puedes dar cuenta? Es increíble. Hoy no fue una misa. Fue una misa de aniversario. No fue de cuerpos presentes. La gente cree que ya se fueron. Pero... No solo hay que ser, sino que hay que parecerlo, ¿no? Qué terrible. En fin, ya está. No tenía un pirulo el guacho. Danos tu espíritu de amor a los que participamos en esta celebración. Imagínese usted. Una 10, que era terrible. Bueno, nos vemos. A las 12 ya vuelve Chamil. Nosotros volvemos a la 1 y media. Ojalá que sean buenos partidos estos, porque tanto empate, tanto empate, la cosa... Se pone aburrida, ¿no? Se pone aburrida. Ya no es el viajo el técnico el Tigre, ¿no? No. Lo que pasa es que el viajo vino por 9.000. ¿Mostraste el contrato? Yo lo mostrado, lo mostramos aquí el contrato. ¿Y cuánto quería? ¿Cuánto pedí? 20. ¿20? ¿Te parece mucho? No. ¿Para él solito o para el equipo? No, no, para todos. Eso no es nada. ¿Cuánto gana Costas, el de la selección? Costas creo que gana 60. ¿Y trabaja de cuándo en B? Tal cual. Dice que las eliminatorias serían recién en junio, ¿no? ¿Escuchaste eso? Es una locura. Imagínate. ¿Qué más que el equipo? Seis meses. Pecado. Ahora, ¿qué es lo que dijimos aquí en el programa? Yo no estaba de acuerdo en que contratemos un técnico. ¿Para qué vamos a contratar a un técnico en noviembre, diciembre, si no tenemos que hacerlo? Ahí tenías noviembre, diciembre. Imagínate. Ahora, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ocho. Ponele seis, que trabaje dos meses. Seis por seis, tenemos casi 400 mil dólares que se los estás regalando. Qué locura. Es una pena. Ahora, imagínate. El tipo dice que va a ir a trabajar con la selección que está dirigiendo Pablo Escobar, me parece bien, pero ¿vale la pena tanto? No, me parece un exceso. O sea, por un partido amistoso, que la selección boliviana no cobró un mango, porque es recíproco. Ya a la vuelta, ya la selección va a ver el tema de la recaudación y los derechos de televisión. Pero se suponía que iba a recibir cerca de 400 mil. No recibió un peso, se tuvo que jugar en Arequipa. Complicado. Vi el otro día una foto de la delegación boliviana en Catar. ¿Quién paga eso? ¿Quién paga esos pasajes? ¿Quién paga la estadía? Que no debe ser barata, ¿no? Yo estaba leyendo el otro día, 30 mil dólares cuesta un paquete completo, que incluye algunas entradas, los pasajes de un hotel y un poco de comida. 30 mil dólares por persona. Creo que la FIFA le da a la Federación Boliviana de Fútbol algunas invitaciones. Lo que no estuvo del todo claro y causó una reacción adverta a esa bendita foto es que el presidente del tribunal, el Goitia y compañía, esté allí. Y el otro, el del comité electoral, el nefasto ese. O sea, entonces uno supone, ¿qué hacen estos dos cuando se supone que son poderes que no tienen ninguna relación con la Federación Boliviana de Fútbol? No debieran. No debieran estar. Es como que se vayan de viaje el presidente del Estado, el Lucho, se vaya con el del tribunal, el máximo, y se vaya con el del comité electoral. Y se vayan los guachos de un weekend a ver la Copa del Mundo. Complicado. Entonces la gente dice, bueno, como a ver, ¿cómo es esto? Entonces hay además algunas cosas que hacen notar el poco profesionalismo que tienen estos sindicados que viajan gratis a costa del país para el desempeño de sus funciones. Ahora es que están pagando favores. Están pagando favores. Una pena. Y dicen, no, estos a fin de año se van. ¿Sabes cuándo se van a ir? Nunca. Y los dos son personajes que creo, no estoy seguro, pero dicen que son rentados en la Federación Boliviana de Fútbol. Y trabajantes cuando en vez. Eso es lo que ha causado molestia la foto. Por eso reaccionó Favol. O sea, no es posible que los que manejan, tergiversar. Fíjate que Wisterman hasta el día de hoy no ha pagado absolutamente nada. Es impresionante. El comité electoral no dice absolutamente nada en muchas cosas. Se quiere meter en todo. Es un nefasto. Fue uno de los causantes que se vaya a desaparezca San José. También estuvo involucrado en el tema de Wisterman. En Blumina, Dios gracias, no lo dejaron entrar. Usted sabe cómo son los cambios. Aquí mandamos nosotros. Decirle al colla este que se vaya. Y se fue. No apareció. Entonces, por ahí va la cosa. Ojalá que se vayan. Pero estas son las actitudes. Alguien sacó la foto y la mandó. No debió haber sacado esa foto. Porque si se van a ir entre ellos de cuatecitos y a chupar, váyanse. ¿Para qué se sacan fotos? Claro, exactamente. ¿Eh? Claro. Eso dicen algunos maliciosos. O sea, haz las cosas pero no te hagas pescado. Pero claro. ¿Para qué te vas a enterar? ¿No? Alguien sacó la foto y la mandó. Qué tremendo. Qué barro. Y ellos gozaban, Pedro, en la foto. Ah, no. Los viste. Caraduras, hombre. Tremendo. Y los otros de la asociación. Es que es lindo ser dirigente. Parece. ¿Eh? Estamos perdiendo el tiempo, tal vez. El amigo ya va a ser dirigente. Sí. Ya te cuento. Juan, dale. Chao. ¿Cuándo nos vemos? La próxima semana. Sí, sí. La próxima semana. Que estés muy bien, Juan. Cuídate.